Hola amigas y amigos, les saluda su amiga Milagros Ena, esperando que se encuentren muy bien todos en sus hogares. Les invito a tejer y ver el video tutorial de esta bonita flor que es el número 52, publicado en video tutorial en mi canal y también en mi página de Facebook. Ahí pueden apreciar ustedes, estoy aplicando en los colores violeta. Esta bonita flor, y en próximos videos también, le voy a aplicar hojitas y también la forma cuadrada para que lo puedan tejer en colchas y cubrecamas. Y por supuesto en las fundas de sus cojines. Esta bonita flor ustedes lo pueden usar para el centro de sus tapetes, caminos de mesa y también centros de mesa para poder decorar su comedor o su sala. Ahí tienen esta bonita flor que trata de los puntos garbanzos aquí en la parte central, combinando nuestros colores y luego solo punto alto. Para todos los pétalos que tengo aquí. Tengo por aquí de esta manera y noten aquí también el otro. Aquí los colores he comenzado a tejer con el color blanco y luego la combinación. En este diseño tenemos a la inversa, primero el color oscuro y luego los demás colores de la combinación. Ustedes ya pueden decidir el color que mejor prefieran. Por aquí tengo todos los colores y combinaciones que ustedes pueden usar para sus flores. Todos estos colorcitos los encuentran en lanas Luams estilos. Entonces para los próximos videos lo vamos a tejer así para sus colchas.